Chananan, chananan This is SportsCenter ¿Cómo andan gente? Hoy les traigo el mercado de pases de Racing Racing que tiene un nuevo técnico, el Chacho Coudet que ya se quiere tener 550 jugadores de central y tiene un nuevo secretario técnico en un ídolo como Diego Milito así que tengo muchas pero muchas ganas de hablar de este mercado de pases y de los posibles refuerzos y los posibles bajas, así que arrancamos En el arco Racing no trae nada, tiene 3 arqueros bastante buenos Musso, Javi García y el Chia Gómez en ese orden creo que va a ser más o menos que se van a mantener los puestos puede alterarse el segundo con el tercero, pero el titular seguramente sea Juan Musso Defensa, para mí de lo más flojito de Racing en el campeonato para mí debería traer varios jugadores, pero por ahora únicamente se habló de un nombre que es el de Alejandro Donati, el Chacho Coudet lo conoce obviamente de central y también lo conoce de los Cholos de Tijuana que se lo trajo hace 6 meses así que posiblemente si el jugador tiene ganas puede venir a Racing En el medio del campo aparecen un montón de nombres y la mayoría juegan en central, porque el Chacho tiene algún tipo de obsesión con los jugadores de Rosario tenemos a Damián Musto, que también lo quiere River tenemos a Walter Montoya, que lo quiere River y Boca pero la verdad que este creo que no llega ni loco a Ignacio Malcorra, el que le pegaba a Bárbara los tiros libres en Unión el zurdito que también lo tuvo en Cholo de Tijuana y después tenemos una especie de apuestas tenemos a Facundo Barbosa, el 10 de Argentino Junior, un pibito y otro pibito más que se llama Brian Rivero es un 5 de Newells, a este no lo vi jugar pero dicen que juega muy pero muy bien y también se habla de una especie de locura por así decirlo, porque no se va a dar ni loco que es la vuelta de la flaca Jacob que se encuentra jugando en Inglaterra, pero para mí tampoco corre en la delantera no aparece ningún nombre sin embargo cabe destacar la vuelta de Brian Fernández desde Francia que para mí, si lo mantienen alejado de los baldes de Cal para marcar las líneas de las canchas, es un gran refuerzo ahora pasemos a las bajas el arco directamente lo dejo de lado porque ninguno de los tres arqueros que tiene Racing por ahora se va a ir ahora vamos a pasar a la defensa donde tiene varias bajas, o posibles bajas mejor dicho Torciglieri ya se fue, se le venció el préstamo y volvió a Rosario Central, aunque ahí tampoco lo quieren pobrecito, no lo quiere nadie el juez Patiño, el paraguayo, podría irse a préstamo a Guaraní tampoco va a ser tenido en cuenta y el chino Vitor, que si jugó bastante tiene una oferta de gimnasia, habrá que ver si el chacho Coudet lo tiene como prioridad o no en el mediocampo es el lugar donde más jugadores se pueden llegar a ir por un lado tenemos a Pablo Cuadra una de las promesas de Racing, un pibe que juega muy bien pero que no tuvo tanto lugar, y se habla de un posible préstamo a Newell's, o que entre en la negociación por el pibe Brian Rivero que antes le nombraba, el número 5 la brujita Bismarra, que hace 250 años que está sentado en el banco y cobrando el hijo de puta tipo ñoqui, bueno, ese parece que también por fin se lo van a sacar de encima y podría pasar a Chacarita Diego González, el pulpito, gran jugador y que es titular en Racing, tiene una oferta de Cruz Azul pero Maramí se va a terminar quedando Nico Ross, otro pibe muy bueno pero que no tuvo mucho lugar, se podría ir al exterior, a gimnasia o nuevamente a Chacarita, Santiago Rosales, otro que no tuvo mucho lugar, podría llegar a irse a préstamo a Belgrano, y César Melli que la verdad que en Racing lo odian completamente, es un jugador que le fue muy pero muy mal podría llegarse a ir a México o algún club acá del fútbol argentino y en la delantera, el único nombre que aparece como jugador que se puede llegar a ir es el de hace varias, varias semanas que es Lautaro Martínez, que hay que ver si se va ahora, que la verdad que no creo o si se queda un par de meses más, pero lo terminan vendiendo ahora que creo que esa va a ser la opción y se habla tanto del Atlético Madrid como del Valencia pero lo importante es que se queda a jugar la Copa lo confirmó el jugador, así que nada gente este fue el video, espero que les haya gustado si quieren cada mercado de pases de otros equipos que seguramente voy haciendo, comentenme de qué equipo son y qué equipo quieren que lo hagan y nos vemos la próxima, saludo grande que no sea mala tengo tu lugar esperando mi cama hagamos una cosita que se graban un videito como ananara si me decís que no se te cae la cara si tu cuerpo lo pide te morí de gana